No, no, no te metas ni con ella ni conmigo. ¡Lárgate de aquí! ¡Fuera! ¡Vete! Me llamo Gabriela, Gabriela Suárez. Me trajeron aquí a la fuerza. Me quieren hacer desaparecer. ¿Y tú? Seguramente hicieron lo mismo contigo, ¿no? ¿Cómo te llamas? No recuerdo bien con... Él me traicionó. Me quiere matar. Ayúdame. Tranquila. Tranquila, yo voy a salir de este infierno y voy a decirle al mundo lo que pasa en este lugar. Te lo prometo. Yo sé que el amor se da poco a poco. Pero dame una oportunidad. ¿Qué pasa? ¿Qué no te resulta ni siquiera un poco atractiva? Irene, claro que sí, lo sabes, pero no puede ser. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser? Porque me duele aquí. Ya jamás voy a hacer el mismo de antes. No. 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 No, no, no. No me lleves. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Milagros, ¿viste a la nueva, a Gabriela Suárez? No sé. Yo la vi hace un rato. Estaba con Constanza. Mira. Doctor Aguirre, la nueva. ¿Qué pasa con ella? ¿Le aplicaste el tratamiento que te ordené? No pude. No la encuentro. Ay, ¿ahora qué hago? Alejandro. Alejandro, por favor, ven por ti. No me dejes aquí. Estoy muy asustada. Dios mío, por favor, ayúdame. Ayúdame.